Joder, como me gusta Black Clover. Su trama, sus personajes, sus ideales, sus mensajes... Black Clover sin dudas es el best shonen, aunque detrás de todo gran shonen existe un mangaka al cual, muy probablemente, tuvo una historia sumamente inspiradora. Os presento a Lord Tabata. Este señor de aquí nos ha permitido hoy tener a Noel Silva, entre otros personajes destacables. ¿Sabes que Tabata logró serializar otro manga aparte de Black Clover? Algo que no muchos mangakas pueden tener el lujo de decir. En realidad, la historia de Tabata me recuerda al propio Black Clover. Él superó sus límites tal y como lo hizo hasta. Épico. Entrando a la Wikipedia, me encontré que Tabata nació el 30 de julio de 1964 en la prefactura de Fukuoka. Todo lo demás lo podría leer cómodamente y subir al canal, pero me adentré a buscar por mi cuenta toda info de interés acerca de él. Según las declaraciones que Tabata ha dado, su infancia fue buena, sin ningún tipo de problema en la escuela o dentro de su familia. Aunque cabe recalcar que Tabata prácticamente no tiene recuerdos con su padre. Esto debido a que falleció en un accidente automovilístico cuando él tenía solo dos años de edad. Pero Tabata nos cuenta que ha visto fotos de su padre y el parecido es tan grande que es como si fuera la misma persona. Probablemente esta sea la razón por la que el padre de Asta no exista en Black Clover. Debido a este evento, la madre tenía que apropiarse también del papel de padre. Esto provocó que estuviera muy presente dentro de la vida de Tabata. Y como toda madre, haría lo posible para que su hijo tuviera una buena vida. Tabata nos cuenta una anécdota de cuando él estaba observando a su hija de dos años dibujar por primera vez y se puso a recordar un momento muy bello de su infancia. Él dice lo siguiente. Cuando vi dibujar a mi hija de dos años, recordé cómo había estado dibujando desde que tengo memoria. Cuando estaba en el jardín de niños me gustaba mucho Dragon Ball y mi madre me dio una copia de Goku, por lo que comencé a dibujar diferentes dibujos de Dragon Ball como un loco. Creo que mi mamá pensó que tenía talento, pero no podía dibujarlo bien, así que lloré. Que Tabata te diga que no sabe dibujar a Goku. Y ahora todos los paneles que dibuja en Black Clover, el cambio se nota. Efectivamente, es que padre Ball. De esta pequeña anécdota que nos cuenta Tabata, podemos sacar varias cosas que podrían considerarse claves dentro de su vida personal. Primeramente, el interés que le tenía al dibujo desde muy temprana edad. Y por otro lado, su base de inspiración, que al igual que Oda, fue el arte de Akira Toriyama. También podemos resaltar que estos primeros acercamientos dentro del mundo del dibujo fueron parecidos a los de Kishimoto, en donde tomaba un referente que admiraba. En este caso, Tabata tomó a Toriyama, e intentar que sus propios dibujos fueran lo más parecido a los de su ídolo. Cosa que para artistas como Tabata y Kishimoto, han sido buenos ejercicios para aprender ilustración. De igual forma, no es sorpresa que quizás muchos de los mangakas actuales, también hayan realizado el ejercicio de copiar el estilo de sus autores favoritos. Todo este acercamiento prematuro al arte, hizo que comenzara a trabajar como asistente del mangaka Toshiaki Iwashiro. Aquí conoció a otro asistente, Noya Matsumoto, que actualmente lleva uno de los mangas de la nueva era más populares, Kaiju Número 8. Toda esta experiencia ganada como asistente le ayudó para que en 2001, Tabata presentara su primer one shot llamado Grave Keeper Hakamori. La calidad de este trabajo lo hizo merecedor de un premio especial del Tenkaichi Manga. Este premio le motivó para seguir trabajando nuevas ideas, y así presentar su segundo one shot dos años después, llamado Blue Steady, que quedó en los finalistas del premio Rookie Manga. Para Tabata este sería otro logro que le incitaría a ingresar a los premios Tezuka del siguiente año, con un nuevo trabajo llamado XXX with no name. Pero si tenemos que resaltar un trabajo de suma importancia dentro de su carrera como mangaka, tendríamos que hablar de su one shot Grains, donde se produjo un salto de calidad muy interesante en comparación a sus trabajos anteriores. Luego de esta gran racha de reconocimientos que Tabata obtuvo, comenzó a trabajar en lo que sería su próxima one shot, Hungry Joker, que presentó en 2011 y le dio la oportunidad de serializarlo. Tabata ya lo había logrado, consiguió su primera serie serializada, pero lamentablemente no la aprovechó como debía. En 2012 comenzaría la serialización de Hungry Joker, pero conforme pasaban los capítulos, los lectores que anteriormente habían leído el one shot, se dieron cuenta de que tanto historia principal como algunos diseños de personajes, habían cambiado radicalmente. No se sabe muy bien las causas de estos cambios. Quizás Tabata quería desarrollar un poco más la historia, y de alguna manera dar un inicio diferente, pero que desembocaría en algo igual a su one shot. O también estos cambios pudieron ocasionarse, debido a la poca experiencia que tenía Tabata, de llevar una historia más larga. Con esto quiero decir que si bien Tabata con cada one shot que publicaba llegaba a estar entre los primeros lugares de calidad, seguían siendo historias condensadas en unas pocas páginas, donde todos los sucesos de la misma se presentaban, desarrollaban y encontraban su clímax en una sola publicación. Quizás esto fue lo que le jugó en contra Tabata, a la hora de llevar su primera serie. Tan acostumbrado estaba a escribir historias pequeñas, que cuando se le presentó la oportunidad de serializar Hungry Joker, no pudo con la magnitud de la tarea. Lamentablemente Hungry Joker se canceló luego de 24 capítulos el día 13 de mayo de 2013. Esto es un fracaso, ¿eh? Desafortunadamente, este fue un gran golpe para el autor, pero en cierta medida fue un evento necesario para que pudiera mejorar sus habilidades en la creación de tramas más largas y más elaboradas. Y para fortuna de muchos de nosotros, solo le tomó un año más para que Tabata pudiera pulir sus habilidades y así en 2014 publicó un próximo one shot con el nombre de Black Clover. Nuevamente el trabajo de Tabata fue enormemente apoyado, y para suerte del autor logró obtener una vez más la oportunidad de comenzar otra serialización. Esto le tomó varios meses de preparación para que en febrero de 2015 saliera el primer capítulo de la serie de Black Clover. Con esta nueva serie se pudo ver que Tabata aprendió de sus errores e hizo todo lo contrario con lo que se había hecho con Hungry Joker. Esta vez fue fiel a los diseños originales de su one shot, al igual que siguió la misma trama que presentó en el trabajo original. Otro dato interesante es que casi al mismo tiempo que Black Clover comenzó su publicación, Tabata también se casó. Con el paso del tiempo, Black Clover pudo demostrar su valía como buena serie, y hasta el día de hoy sigue entre los primeros lugares de popularidad del shonen. Y hasta el día de hoy sigue en los primeros lugares de popularidad de la shonen jam. Pero en todo este proceso hay algo que le ha estado molestando un poco a Tabata. Es que él en una entrevista que se le hizo cuando Black Clover pasó los 200 capítulos, reveló que no cree que haga buen uso con algunos de sus personajes, argumentando que no todo se les da al mismo nivel de atención en la serie. Él nos dice lo siguiente, No estoy seguro que lo esté haciendo bien, hay tantos personajes que quiero que destaquen más, por lo que es algo en lo que debo trabajar. Cuando escucho al fondo sobre personajes que les gustan, me dan ganas de que sobresalgan más, pero no estoy seguro de cómo deba balancear las cosas correctamente. En el arco actual, tiene grupos grandes que luchan entre sí, por lo que estoy tratando de que cada personaje destaque un poco más, pero no es fácil, creo que necesito hacerlo mejor. Y es que es complicado, porque el elenco de personajes de Black Clover es muy grande. También algo interesante que reveló sobre su manera de trabajar, es cómo gestiona sus emociones para incluirlas dentro de la obra, casi como si el manga fuera un diario que registrara sus estados de ánimo con el paso del tiempo. Él nos cuenta que a la hora de crear a Mero Leona, había volgado toda la ira que él tenía dentro en ese momento. Él dice, Mero Leona es un personaje que tiene bastante rabia en ella, y eso es algo que todos tienen un poco dentro de ellos mismos. También me incluyo. Y esto es algo que también hace que su trabajo destaque mucho, su manera de crear personajes que sean recordados con facilidad. Según el autor, dice que lo más importante a la hora de crear un personaje, es dotarle de rasgos únicos que faciliten el trabajo al lector a la hora de recordarlos. Pero de igual forma se siente que es bueno que a la hora de dibujar algún personaje, se sienta cómodo con su creación. Y junto con esta manera de crear personajes, también nos muestra cómo su estilo, aunque esté en constante evolución, sigue siendo bastante fiel a sus inicios. Es muy común que a la hora de comparar el primer trabajo de un mangaka con su último trabajo, su estilo de dibujo sea casi irreconocible. Pero Tabata es de los pocos artistas que mantiene cierta estética en su arte, que hace que sus primeros y últimos dibujos sean parecidos en cierta medida, y que sea fácil de reconocer. Esto no significa que no tenga un buen arte o que no haya mejorado nada. Claro que ha evolucionado, y de hecho, sus ilustraciones se mantienen entre las mejores del manga actual. Solo que agregando el factor de que su estética se mantiene con el paso de los años. Pasando a un lado un poco más personal, Tabata cuenta que la motivación más grande que tiene para continuar con Black Clover es el apoyo que le da su esposa. Él nos dice que tiene varias historias que quisiera contar, pero su esposa siempre le aconseja que termine su serie, y así pasar a otra historia. Según Tabata, quiere que siga trabajando dentro de la industria del manga después de que termine Black Clover. Esto le ha generado un amor grande a su trabajo. De hecho, cuando se anunció el descanso de la serie este año, Tabata dijo que él quería continuar trabajando, y que la idea del descanso se le ocurrió a la Shonen Jump. Deseaba continuar sin tomarme un descanso, pero después de hablarlo con el departamento editorial, hemos decidido que debería tomarme un largo descanso a fin de proporcionarme más tiempo para crear el arco final. Probablemente este descanso que Tabata tuvo de 3 meses, como tal, no hayan sido unas vacaciones. Primero que nada, porque las intenciones del autor no eran descansar para luego seguir. Él quería continuar el manga sin ninguna pausa. De igual manera, esa conversación que habrá tenido con el departamento editorial de la Shonen Jump, quizás haya sido con el objetivo de convencer a Tabata de que ese descanso lo usará para planificar el final de Black Clover, ya que es muy conocido que concluir una serie puede salir o muy bien, o puede ser un desastre. Por eso la idea del descanso pudo ayudar a Tabata a sentar muy bien sus ideas para que el final siga una línea narrativa lógica y que no decepcione a sus lectores. También tenemos que recalcar que este arco final podría ser grande. Ya hemos visto casos en donde arcos enteros pueden durar varios años, por lo cual el trabajo de desarrollar el arco final de Black Clover no sería una tarea fácil para Tabata. Pero ahora, gracias a estos tres meses de descanso, quizás se le hará mucho más fácil su trabajo. Innegablemente, Black Clover ha cerrado la boca de varios que los criticaron en sus inicios, y ha demostrado ser una serie merecedora de popularidad que tiene hoy en día. Ahora solo nos queda ver qué tal puede gestionar Tabata su último arco final, y si nos entrega un clímax a la altura de las expectativas. Que viendo la evolución narrativa de la serie, es muy probable que el final no vaya a decepcionar a nadie. Y quién sabe si luego de terminar Black Clover, Tabata se dedica a crear una nueva serie igual, o incluso mejor que la querida historia de Asta. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!